qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda para todos aquí comienza la verdad de la milanesa de hoy viernes muchos temas va a ser más corta pero va a ser muy jugosa también la mesa la verdad y va a estar con varios huevos con varios huevos tómense espamida unas 30 gotas que bueno porque estoy seguro que después de esta milanesa varios se van a sentir mal del hígado vamos por partes lo primero qué vergüenza lo del sindicalista argentino gremialista líder de una de un gremio muy importante en la argentina que recién ahora lo encuentran en en el este con esa mansión el gran chaparral con medio millón de dólares en la mano de donde lo sacó todos los autos ferrari vieron lo que era eso impresionante no sabíamos hace años que está allí y que está requerido por interpol y que lo busca la justicia argentina como entró todo eso al uruguay porque somos un paraíso fiscal le guste o no le guste le molesta que nosotros estemos diciendo que acá en el uruguay entra la plata como cualquier cosa sin que importe nada y entra yo voy a decir a dónde entra la plata porque acá no se habla de eso entre los bancos los bancos son los responsables acá ya pasó hay antecedentes sólidos que los bancos son cómplices del lavado de dinero y no pasa nada porque mucha guita y reparte mucha guita porque somos un país lleno repleto de corrupción y eso nadie lo dice nadie se anima a decirlo si somos corruptos y la plata del narcotráfico entra al uruguay como perico por su casa como entró los 23 millones de dólares que entró el señor hermida que terminó preso por lavado de dinero que tenía un propiedad un cambio y que blanqueó en el uruguay 23 millones de dólares de montesinos de perú digamos las cosas como son hacían una calecita en la cual la plata nunca salía de perú ingresaba el uruguay empresa fantasma esa empresa en la argentina se pasaba el uno al otro los giros por acá en el uruguay con el señor hermida entraron más de 300 giros al banco comercial y el banco comercial no dijo nada son cómplices cómo no van a denunciar qué controles tiene el banco central que tanto se llena la boca diciendo que los controles que esto es un país donde acá no se blanquea nada acá se blanquea acá entra dinero del narcotráfico acá al uruguay entraron millones y millones y millones de dólares de la joda de cristina kirchner y lazaro báez entró acá al uruguay y había una denuncia presentada por una diputada argentina graciela ocaña que presentó en acá en el juzgado de crimen organizado hace más de un año con nombres y apellido nombrando inclusive al ex presidente de peñarol juan pedro damiani como presunto implicado y no pasa nada no se instruyó nada no hay nada que haya quedado claro que haya dicho se instruyó lo que dijo la diputada es un disparate estaba loca vino borracha digan lo que quieran pero digan algo no hagan silencio cómplice burocrático por un lado como tenía 500 mil 500 mil dólares en la mano en efectivo este sindicalista argentino a mí no me vengan a decir que lo entró en una valijita por colonia en el buque bus vamos mi amigo vamos no somos bobos los uruguayos nos toman el pelo creen que somos bobos pero no somos bobos los uruguayos vamos a otro tema rapidito ramón tiene por ahí si lo tiene lo ponemos el presidente de la república el 19 de septiembre fíjense bien la fecha del año pasado 2016 19 de septiembre de 2016 con su mejor cara de soberbio y cínico decía entro ante las cámaras de televisión de todo el país miren si nos tomarán el pelo de qué forma nos toman el pelo escuchen y estamos trabajando fuertemente en el tema tarifas para ver si podemos definitivamente como deseamos realmente bajar el precio el costo de las tarifas no sólo para la gente en general sino también para ir ayudando a nuestra producción a nuestras empresas para que mejore su competitividad y ahora tarifa de los combustibles y eléctrica también y eléctrica también y nos cagaron y nos cagaron miren lo que dice este hijo de la madre miren lo que dice el 19 de septiembre octubre noviembre diciembre hace cuatro meses no llega a cuatro meses no se estaba diciendo que están trabajando para bajar todos los impuestos las tarifas y todo el periodista le pregunta y él termina diciendo y las energía también qué te pasa tabaré da la cara ahora salí a hacer una una de esas palabritas que hace voz en cadena con todos los canales y todo a pedir disculpas a decir les mentí a decir yo miento yo soy un cínico yo pongo cada vez de soberbio que soberbio soy y le miento al pueblo uruguayo y póngalo de nuevo ramón póngalo de nuevo por favor ponga lo puede bajando fuertemente fuertemente tarifas para ver si podemos a ver si definitivamente como deseamos lo deseamos lo desea bajar el precio el costo de las tarifas muy bien muy solo para la gente general sino también para ir ayudando a la ciudad ciudad a nuestras empresas están todos fundidos tabaré miren esto el final remate y eléctrica también se encajó un porcentaje de aumento el primero enero saben por qué porque lo único que buscan es recaudar sólo recaudar y nada más que recaudar eso es lo que quieren lo que buscan es eso recaudar y nada más vamos a otro tema está buena la milanesa de hoy vamos a traer que soy con pilas nuevos y la verdad mi amiga y con mi suegra esto y con pilas nuevas bueno ramón no 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 ponga la grabación que vamos todo en cana esta esta viene de artigas es reciente reciente así calentita está todavía calentita van a quedar ustedes calentitos van a quedar ustedes bueno la primera el secretario de la presidencia de la república el doctor miguel ángel toma ya ya si hemos escrito sobre toma si hemos escrito sobre toma era colorado y jorge valle estaba en el ministerio de salud pública director de jurídica y bueno se comenta se comenta que le hizo el gran favor a tabaré vázquez cuando le iniciaron dos sumarios dos sumarios cuando era funcionario tabaré vázquez por favorecer a su hijo y comprarle directamente todo lo que era computación para el centro oncológico no y cayó en manos de miguel ángel toma en jurídica del del ministerio de salud y bueno resolvió archivar y no hacer la la denuncia correspondiente como como correspondía hacerla ante la justicia inclusive entonces bueno el premio fue que lo sacó de la galera tabaré en su primer mandato lo nombró prosecretario y en este segundo mandato secretario bueno pero vamos a hablar de la familia toma vamos a hablar de la familia toma casualmente me imagino que habrá salido en el bolillero que toma no tuvo nada que ver me imagino el hermano de toma que vive en artigas son de artigas los toma lo nombran director departamental de salud mira qué casualidad es dentista y lo nombran entre entre nadie lo nombran a él no me jodan fue dedo toma le habló tabareche estaba tengo a mi hermano allá que está debiendo alquileres porque a mí me habían llamado y nosotros denunciamos en el bocón que debía un montón de alquileres de una casa que había alquilado en artigas este odontólogo pero bueno como estaban mi hermano hay que ayudarlo y lo ayudamos todos los uruguayos pagándole el salario de director departamental de salud pero ahora se le complicó la cosa porque ayer una funcionaria de salud pública en una carta abierta que se leyó en la voz de artigas la radio de la voz de artigas denuncia públicamente del delito presunto de acoso sexual al hermano del secretario del presidente de la secretaría de la presidencia de la república miguel ángel toma y empezamos a acabar hace 15 minutos tuvimos otra información otra más se ve que toma es un nombre que es muy familiar obvio que le gusta a la familia le gusta apoyar y descubrió que su hermana también en artigas maría del carme tomás sanchís estaba casada y el cuñado el cuñado era grado 1 nada más en la intendencia departamental de artigas entonces como caram el intendente de artigas que estaba blanco que estaba con la rañaga y se pasó con la calle esto ahora hace poco bueno vamos a darle una mano al cuñado del doctor toma y lo elevó del grado 1 al grado 8 y lo puso de capo del hogar estudiantil de artigas en montevideo buen familiar buen siguen los acomodos siguen las jodas siguen los ascensos a dedo a dedo pasándose por las bolas la trayectoria de los funcionarios de la intendencia de artigas se lo pasan por la bola que trabaja en 30 años hay gente en el uruguay que hace 20 años está trabajando y no está presupuestado y aparecen otros otros paracaidistas políticos que llegan a las intendencias y a los 10 minutos están presupuestados y siguen esperando 20 25 años muchos mueren sin estar presupuestados siquiera me voy al último tema de la verdad de la milanesa de hoy está buena no la verdad que está buena está buena me gusta así y más corta todavía más corta vieron que murió un sindicalista en ribera que lo mató otro camionero eran dos camioneros de la empresa viana de camiones y uno mató el otro nosotros sabemos exactamente qué lo que ocurrió ocurrió y cómo ocurrió claro el piscente aprovecha que era sindicato un sindicalista y arma toda la bulla dando entender que lo mataron por ser sindicalista o que era un problema sindical porque había paro discutieron que se trabajaba el uno no fue así esto venía de una enemistad manifiesta y terminó trágicamente no tiene nada que ver eso ahora pregunto yo al piscente a los genios del piscente van a hacer paro porque me oere un trabajador no y por qué no hicieron paro cuando acribillaron a balazos de cinco balazos al policía en el centro de montebeo no es un trabajador no hay sindicatos de la policía en el piscente qué pasa porque tenía un uniforme azul no merece que se haga un paro para que todos los trabajadores del país sean solicitos en el momento de sufrir esta muerte no para el policía no hay paro no hay nada pero para otro trabajador un sindicalista de de ribera que no murió por ser sindicalista ni tenía que ver los sindicatos hay hay paro ahí el sindicato arma todo esto bueno la policía y la justicia ya confirmaron que no tenía nada que ver el sindicalismo ni los sindicatos y fue un problema personal entre ambos trabajadores de los camiones y lo último y esto lo va a poner los pelos de punta yo sé que se va a armar con esto se va a armar lío lo tiene ramón con esto se va a armar lío lamentablemente murió un taximetrista varios tiros y murió ahora yo busco información en los medios de comunicación por ahí escuché en una radio que decía una rapiña o para evitar una rapiña y lo mataron y todos pensamos que hijo de mil putas como matan gente para robar como moscas que inclusive escuché que no sabía resistido que no sabía resistido y que lo mataron igual entonces y le caen a bonomi que dijo no hay que resistir se vio y empiezan las redes sociales todo esto yo tengo un audio tengo un audio no tengo nada confirmado pero tengo nadie y voy a poner una parte del audio al aire porque yo sé que la verdad de la milanesa trasciende y trasciende las personas que que se las mando le reciben casi 50 mil personas y van al exterior y van a todos lados y estoy seguro que esto también puede ir al celular de algún juez algún fiscal algún policía honesto que son la mayoría sin duda que son la mayoría capaz que el ministro capaz que el presidente vázquez capaz que algún diputado senador de la cualquiera de los 99 lo pueden escuchar escuchen esto por favor se la mataron por algo simple fácil al tipo le dieron 7 7 ladrillos de droga la droga le pertenecía a un narco de cerro el tipo entregó los 7 paquetes de droga los 7 ladrillos se quedó con la plata y se la patinó atende bonita se la patinó en el garito en garito clandestino garis una parrilla opa que están en esa rota rueda casi chávaris opa se patinó la venta y hace unos 8 meses lo tenía que devolver la plata no devolvió la plata y no terminó liquidando el impacto de bala el parabrisas entre los de derecha izquierda los tiros lo pasaron con una moto lo cocinaron a balazos el tipo estaba trabajando y nunca devolvió la plata y así como termina todo ya me lo enteré soy taximetrista en una época de mi vida y tengo varios amigos metidos en el taxi la última vez que se mató un taximetrista por robo por robo porque lo asaltaron fue en octubre del 2002 mira fue la última vez que se mató un taximetrista en un robo porque actualmente los ladrones saben que si matas un taximetrista después a menos 24 horas ya te casaron esto es simplemente un ajuste de cuenta por el tipo recibió el impacto de bala y una de las balas atravesó el cinturón de seguridad el tipo estaba conduciendo las balas centrales de afuera no estaba el hecho no estaban adentro del auto así de simple bien acá está una nueva versión que ponemos a consideración de todos a ver qué pasa a ver qué dicen a ver qué ocurrió realmente un garito luís alberto herrera casi ya que está ahí es un club bueno no sé no sé cómo dice que no sé no sé amigos nos estamos despidiendo espero que haya sido de vuestro agrado pásenla pásenla mucho la verdad de la milanesa es nuestra arma letal porque acá no nos para nadie no tenemos compromisos no asumimos ningún tipo de compromisos tratamos de ser plurales de ser independientes que todos hablen todos opinen todos digan las cosas así tiene que ser la verdad de la milanesa aquello que nos empujan en el movimiento basta ya les adelanto que largamos el 2 de febrero a las 20 30 horas en una reunión que espero sea multitudinaria en montevideo estaremos online con todas las capitales del país y donde pensamos labrar el acta de fundación de la agrupación política movimiento basta ya va a ser por invitación o sea ustedes nos mandan un mensaje yo ahora voy a mandar un escrito ustedes nos mandan un mensaje y con gusto con mucho gusto les hacemos llegar las invitaciones o la invitación pero ahí es donde se van a ver los tigres hay mire que no hay excusas para no concurrir que estoy resfriado que no puedo que justo que lástima ayer no tenía quien me cuide de los perros no no hay excusas es ahora o nunca nos vemos hasta mañana que pasen ustedes muy bien y gracias por todo